La madrugada de este martes 19 de abril, murió el actor y comediante Sergio De Facio a los 70 años de edad. El actor y también escritor mexicano habría padecido en los últimos años un cáncer que había estado venciendo gracias a unas cirugías. Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Sergio De Facio ocurrido la mañana del 19 de abril, informó Televisa Espectáculos. Tuvo una trayectoria de más de 50 años, dedicado a la actuación y a la comedia, considerado como uno de los más grandes de la década de los 80. De las últimas apariciones públicas que se le recuerda, fue en el funeral de Javier López Chabelo, a quien consideraba un gran amigo y cuya pérdida, dijo, era lamentable para el público. De Facio participó en varias telenovelas y series como Vecinos, Cuidado con el Ángel, La Fea Más Bella, El Premio Mayor, La Rosa de Guadalupe, Hasta que el dinero nos separe, entre otros. Descanse en paz.